El gran goleador número 19 del equipo de Cerro Porteño, Diego Churín, dio un mensaje a todos sus seguidores en las redes sociales, demostrando ser un gran desportista dentro y fuera de la cancha. Hola a todos, espero que estén en sus casas cumpliendo la cuarentena como corresponde y como lo dispusieron las autoridades. Quedándonos en nuestras casas, la higiene personal, evitamos el contagio y la propagación del coronavirus. También es muy importante, mediante los medios de comunicación, escuchar a la gente capacitada y especializada en el tema para que entendamos la magnitud y la seriedad que conlleva. Quedémonos en nuestros hogares y ayudémonos entre todos. ¡Suscríbete al canal!